Los comerciantes de los ejidos de las sierras de la sierra de allá de Arteaga también justamente pues están pasando una situación muy difícil debido a que muy pocas personas se aventuran a viajar a estos lugares y ya ni esperando durante horas a que lleguen clientes pues logran obtener ganancia alguna. Ni dedicarle más de 12 horas o instalarse cada fin de semana en la calle principal esperando ver más afluencia de paseantes en el ejido de San Antonio de las Salazanas ha funcionado para decenas de comerciantes y productores pues aseguran que las ventas siguen bajas. Comentan que desde que los filtros volvieron es muy normal ver unas cuantas personas que solo van de paso y aprovechan para comprar algunos productos pero al tener mucha competencia las ganancias apenas y se perciben. Al menos una decena de ellos se dedican a la venta de manzanas, pais y postres hechos con productos de la región motivo por el que los precios deben ser competitivos para obtener clientes. Los precios bajan o suben dependiendo de qué tan difícil es conseguir los insumos ante esto desconocen cuándo volverá a salir el sol para ellos y sus familias pues hasta ahora no ven fin a la contingencia que con el aumento de casos solo provoca que vuelvan a restringirlo todo. Con imágenes de Miguel Osorio informó para Telezócalo Monserrat Rodarte.